Bienvenidos a un episodio más aquí en The Curve Podcast. Mi nombre es Vimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre color sin culpa. Ahora, este episodio vamos a estar hablando un poquito para aquellas personas que, por ejemplo, nunca se han hecho color en el cabello o aquellas que hayan tenido una mala experiencia con color y como que volver a hablar de ese tema o pensar en volver a decolorar o tener el tinte en el cabello como que les asusta un poquito. Vamos a hablar de eso ahora. Tienen que saber de que definitivamente, si yo les fuera a dar un tip, un consejo, el primero sería de que vayan con un profesional para que lleven a cabo ese color. ¿Por qué? Porque hay un montón de conocimientos técnicos que hay que saber para llevar a cabo un proceso de color y que esté bien el cabello y que termine bien todo. O sea, hay muchas cosas que los estilistas hemos tenido que aprender durante el proceso, ¿verdad?, de formarnos como estilistas que hacen que un proceso de color sea efectivo. Tienen que tener en consideración de que color son químicos, que no es como pintar con crayola o pintar con acuarela, de que tú tomas este color de aquí y sale igualito en el papel. Las cosas no son así. Hay muchas cosas que interactúan unas con otras. El estado del cabello, el color que se va a utilizar, si hay previo color, etc. Hay muchas variables que hay que considerar a la hora de hacer color. Cuando estamos hablando de un cabello como que es virgen, ¿verdad?, que no ha tenido ningún tipo de químico, hay menos restricciones, menos riesgo, obviamente, porque el cabello pues no ha tocado ningún tipo de químico. Cuando estamos hablando de cabello que ya sí fue procesado por color, quizás hay un montón de filtros por los cuales debe pasar antes de pasar por otro tipo de químico. Esta pregunta surge también del chat que tenemos en Instagram de personas que tal vez quieren o ven en las redes colores bien bonitos en el cabello, que los rizos se ven más lindos, más grandes, más abundantes, con más dimensión cuando tienen color, pero pues quizás tienen miedo, pues de eso vamos a hablar un poquito. Ahora, es importante mencionar lo siguiente, de que el estado del cabello, el estado previo del cabello antes del color es sumamente importante. Por ejemplo, un cabello que esté bien cuidado, que esté, que sea pues virgen, no ha tenido ningún tipo de color, lo manejan bien en casa, con buen producto, es como un canvas bien bonito y bien apropiado para pasar por color y eso asegura, bueno, no asegura, pero da una posibilidad mayor de que el color al final y el estado del cabello al final del proceso sea mejor. Ahora, por contraparte, si el cabello antes del proceso de color pues está maltratado, aunque sea virgen, está maltratado, está seco o lo que sea, eso también puede afectar el proceso y también el resultado final. Muchas veces es mejor preparar ese cabello, cambiar la rutina, cambiar los productos, mejorar el cuidado en casa para que entonces ese cabello vaya sanando y cuestión de que cuando vaya a pasar por ese proceso químico pues sea mejor y menos abrasivo, menos invasivo y que por consecuencia el resultado del color sea mucho mejor. Cuando yo lo digo así, a lo mejor suena un poquito difícil y suena como que complicado lo que estoy diciendo y realmente no es nada complicado. Con un cabello, vamos a poner que fuera virgen, que presenta algún tipo de daño, que está seco, que tal vez está un poco frágil, con cambiar algunos productos en la rutina y hacer lo que se supone que se haga en casa es más que suficiente, quizás con un mes de buen cuidado puede ir preparando ese cabello para un buen color. Ahora, si el cabello está procesado con color y ahí sí hay varios factores que si está en buen estado a pesar de que está teñido o decolorado, si puede pasar o debe pasar por ese proceso, se hacen pruebas de mechón y todo eso para verificar el estado del cabello. Ahora, entonces, eso es como que la preparación o cómo está antes y eso sí es importante para el resultado final. Ahora, cuando estamos hablando de la etapa de hacer el color, hacer el proceso, ahí es donde entonces entra importante, ¿verdad?, el conocimiento del estilista porque va a saber qué tipo de producto usar, si tiene que añadir algo a esa decoloración. En el episodio anterior, estuvimos hablando sobre los bonding systems, que son estos productos que ayudan a reparar, a fortalecer el cabello, ya sea porque está debilitado por químico o por el clima o el medio ambiente. Y entonces, ayuda a que ese proceso de color sea como que más friendly, menos fuerte, menos invasivo y que por consecuencia el resultado sea aún mejor. Entonces, ahí sí, ahí en esta etapa de hacer el color, pues sí tiene que ver mucho el expertise, también tiene que ver mucho con la formulación de ese color. En el ejemplo de la decoloración, pues una persona que está especializada en cabello rizo, el color lo lleva a cabo de manera diferente. ¿Por qué? Porque utiliza tal vez procesos menos rápidos o menos fuertes para no llevar el cabello tan acelerado al color deseado, sino que lo lleva más, como que más despacio para que esos enlaces no se rompan de manera tan abrupta y tan fuerte, sino que el proceso es, llegamos, pero llegamos de manera pues más segura y más suave. Esos procesos a veces suelen ser un poquito más largos por eso, porque no queremos llevar el cabello pues como que rápido al resultado, sino que vamos al paso. Igualmente añadimos, como te mencioné, ese tipo de aditamento a la decoloración donde ayuda a que el cabello se mantenga en mejor estado durante el proceso. Y también durante ese proceso de decoloración pues se da tratamiento, se da mascarilla, se da lo que sea, cuestión de que ir alimentando el cabello en medio del proceso de color. Ahora la tercera etapa, que ya es, vamos a poner, terminamos el color, quedó muy bonito y todo, pero entonces hay que cuidarlo en casa. Ahí sí tienes que hacerte de algún producto, al menos uno, que pueda ayudarte con ese fortalecimiento y reparación en casa. Y de esos productos hablamos en el episodio anterior, así que si no viste ese episodio, te invito a que lo puedas ver, porque citamos información bien valiosa, cuestión de que puedas tener algún tipo de producto que te ayude en casa. Ahora, en ese episodio mencionamos que estos productos no son milagrosos. Si el cabello se dañó o está dañado, está dañado. Y ya el único producto que arregla eso es la tijera. Ahora, pero si queremos desacelerar ese deterioro, reparar ese cabello para que lo podamos lucir lo mejor posible mientras, ¿verdad? Mientras lo tenemos, debes optar por algún producto que te ayude con eso. Ahora, algo que yo le menciono a mis clientas cuando les voy a hacer color, yo les digo, mira, mi reina, vamos a hacerte color, vamos a hacer esto, aquello, el otro, les digo todo el plan. Y les digo, ahora, el cabello, aunque nunca debiste haberlo, nunca deberías cuidar tu cabello con productos de baja calidad. O sea, ya sea, aunque tu cabello no esté procesado y sea virgen, no deberías. Pero bueno, digamos que el cabello natural aguanta más que un cabello que está procesado. Pero yo les digo, ahora tu cabello está procesado. Tienes que cambiar al menos un producto de tu rutina porque ahora sí se va a dañar más rápidamente que cuando estaba virgen. So que si tú no quieres que de aquí a cuatro meses tu cabello esté ya dañado por completo, pues lo mejor que puedes hacer es invertir un poco más en productos que te puedan ayudar en casa a mantenerlo. Porque realmente es bien desagradable. Y para mí es bastante triste. Yo pues tal vez esmerarme en evaluar un cabello, en hacer el proceso lo mejor que puedo, de dejarlo en las mejores condiciones posibles y que la persona cuando va y viene en cuatro meses para recortarse sus puntas, realmente haya que cortarle mucho más que puntas porque el cabello está bien deteriorado. Eso es bien triste y bien lamentable y se puede evitar por completo llevando ese cabello a un cuidado adecuado en casa. Muchas veces el cabello que está extremadamente dañado es una falla en una de estas tres etapas, ya sea en la evaluación, porque no se evaluó el cabello correctamente. Se decidió hacer un color o un proceso que era inadecuado para ese cabello porque ese cabello no era candidato para ese tipo de químicos. Y pues dijeron, dieron luz verde y vamos a hacer el color y siguiéndose el cabello se dañó por causa de no haber determinado o haber puesto como que un no a tiempo y haber hecho el proceso sin las debidas precauciones. También puede causar muchos daños el proceso como tal, que a lo mejor quisimos llegar a un rubio súper rápido, súper a la milla, no cuidamos el pelo, no dimos tratamiento, no dimos nada y obviamente ese proceso fue bien fuerte y abrasivo para el cabello y se quebró en el proceso y eso puede ocurrir. Pero también hay muchas veces donde el cabello se daña en la etapa final que es el cuidado en casa. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un cabello que vale un montón. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlo mucho, pero no hacemos lo que debemos en casa. Y ese daño de, ¿verdad? Que es el que va poco a poco, pues quizás no lo vamos a ver inmediatamente, pero en unos meses, vamos a ver, ahí es que, ah, el bleach me dañó el cabello, ah, la decoloración me dañó el cabello. Bueno, en teoría el bleach sí aporta a que el cabello esté menos fuerte, pero el pobre cuidado en casa es lo que hace que entonces se deteriore por completo bien aceleradamente. Así que, si eres una persona que quiere hacerse color, debes tener en consideración estas tres cosas. Uno, ¿cómo está el cabello previo a ese color o previo a lo que vamos a hacer? Quizás tú puedas darte cuenta si está maltratado o no, pero muy probablemente necesites una evaluación profesional para saber dónde estás parada y a qué se puede hacer, qué no, y buscar alternativas. Dos, lo segundo, ¿quién te va a hacer ese proceso? Si tienes la expertise, si tienes, ¿verdad? Tu confianza, si ves cabellos similares al tuyo en su, por ejemplo, en su página de Instagram, que tú puedas asegurarte de que la persona tiene el expertise para llevar a cabo ese proceso. Tienes que ser flexible porque obviamente, aunque uno evalúe el cabello, pueden haber sorpresas en el camino. No es 100% de las veces que eso va a ocurrir, pero pudiera ocurrir. Y tercero, debes tener en consideración de que la salud de tu cabello también está en tus manos. Que lo que tú hagas por tu cabello en casa va a tener un impacto bien fuerte en que si lo tenemos muy bien o si lo tenemos muy mal. Así que, espero que esta información te haya servido. Quiero dejarte saber que en el episodio anterior hablamos de una información bien buena de productos. Por si a lo mejor tú viste, como has visto por ahí que hay productos que tienen esta palabra bond y que te dicen que son bien buenos, pero tú no sabes para qué vaina son esos productos, pues en ese episodio estuvimos hablando de eso. Y ya uniéndolo tal vez con este, porque estamos hablando de ya de hacer un proceso de color y cómo esos productos nos sirven, pues aquí fue esta información. Nada, espero que te haya gustado este episodio, que te haya servido. Si no te has suscrito a este canal, espero que lo hagas y que actives las campanitas para que te enteres de todos los episodios que subimos cada lunes. Igualmente, lo puedes hacer a través de la plataforma de Spotify. Nada, espero que te quedes conectado aquí en The Curl Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!